En la visita Barranca Bermeja se encuentra representante a la Cámara por Antioquia Jorge Gómez Gallegos, promotor del proyecto de ley que busca convertir en permanente subsidio que durante la pandemia tuvieron los pequeños y medianos comerciantes para el pago de nómina. Ese es un proyecto de ley que presentamos conjuntamente con el Comité Nacional de Paro y la Bancada Alternativa. Es un proyecto de ley, primero para aumentar el tope del subsidio a la nómina de las pequeñas y medianas industrias y empresas en general, incluidas pequeñísimas que no están formalizadas, incluidas cooperativas y cooperativas de trabajo asociado. Amplía la base y amplía el volumen del subsidio y lo prolonga hasta el mes de diciembre de este año. Pero debo contarle a los barranqueños con mucho dolor que este proyecto en comisión tercera de Senado no ha recibido ni siquiera nombramiento de ponente. O sea, el desinterés de la bancada mayoritaria gobiernista en el Congreso por estos temas que son los que sirven para la reactivación económica es absoluto. Dos billones de pesos significaría este subsidio en el presupuesto anual de la Nación. Nosotros calculamos que la inclusión adicional, porque es que ya hay una parte incluida, sería ampliar el presupuesto, serían unos dos billones de pesos. Pero eso, dijéramos, no es plata. Porque, ojo, la ampliación de la nómina para empresas implica un crecimiento del mercado. Y al crecer el mercado, crece el recaudo tributario también, crece el IVA y otros recaudos tributarios. O sea, si usted hace la cuenta, puede que la inversión sea alta, pero el retorno también es bien alto. O sea, hacen las cuentas, pero las cuentas como al revés, en el gobierno. Bueno, las cuentas cicateras, es para abrirle espacio a pagar la deuda al capital financiero. Ese es el objetivo del gobierno, el resto no le importa. La iniciativa se encuentra en la Comisión Tercera del Senado en espera de la designación del ponente en esta Cámara Alta del Congreso de la República.